Hola amigos, les habla Juan Carlos Mancilla, el creador, el fundador del conjunto Ibotif. Hoy es un motivo muy triste para mí, porque ha ocurrido algo muy extraño, ya que son cuarenta años de trayectoria, cuarenta años que cuidé este conjunto, me arrebataron el nombre. En una palabra, no puedo utilizar más la marca, conjunto Ibotif. Más allá de eso, lo que quiero aclarar es que ahora vamos a continuar trabajando como Juan Carlos Mancilla y su conjunto, y con toda la historia detrás. También quiero decirles que tengo como aliciente un futuro enorme que hemos hecho con este nuevo grupo que tengo ahora, que ya hace veinte años que realmente estamos juntos y hemos creado un nuevo disco que se llama Un Sentimiento Un Sentimiento y que al final de la nota les voy a dejar la muestra de un tema para que usted vaya consumiendo. Como Ibotif quiero agradecerle a todos los admiradores de este grupo. Hoy tengo un dolor muy grande, tengo partido el corazón, porque fue un hijo que me acompañó por todos los caminos del país y países limítrofes. Y lo que más me duele que el nombre haya caído en una persona que ni siquiera es músico y que me duele también de que haya personas que no sé cómo puede vivir colgándose del logro de alguien que hizo algo para mostrarse y trabajar. Yo he permitido siempre a quien se me ha acercado, los he mostrado, les he dado su lugar en el conjunto para que se muestren, porque soy una persona de buena leche. Soy gente que ha trabajado muchos años. 40 años, más de 40 años con Ibotif, pero yo tengo 50 años con la música. Y soñé con un final feliz, hermoso, disfrutando del cariño que me brinda la gente en cada pasión que me presento. Vuelvo a repetir, ahora es Juan Carlos Mancilla y su conjunto. Ya dejamos de ser un saludo. Simplemente les digo muchísimas gracias y ojalá que recojan esto y lo divulguen para que el que está trabajando con el nombre piense que no tiene historia para contar, no tiene camino recorrido que hemos hecho nosotros, anécdotas, amigos que hemos cosechado en este andar. Y le agradezco a toda la gente que me está llamando y que está solidarizándose conmigo. Pero hay que hacerles saber que 40 años de historia en la espalda no la tiene cualquiera. Y no sé cómo lo va a demostrar porque si no tiene historia, quien salga a mostrarse como Ibotif, sepanlo, la misma gente lo sabe, no soy Ibotif. Gracias y nadie te echa amigo. Siempre habrá algún mencho que levante su bandera. Esta melodía bien campera representa lo que siento, como es puro sentimiento. Es del pueblo y de su gente, ese amor genuino y latente para la gran flor consagrada. Esa que el poeta enarbolara hace un tiempo y allá lejos, Pablo en un sabio consejo, marcó el rumbo del camino. Este es mi canto argentino, nació en Ceres, entre el espartigiar. Aunque lo quisieron callar, hoy sigue andando su huella, jamás apagarán su estrella. Porque el pueblo le dio la vida, esa actitud bien concebida, un sentimiento que no para. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!